Hola hola mis amigos faranduleros, a continuación te compartiremos el resumen del próximo capítulo de la exitosa telenovela Rigo. Vemos que Lucho y Berenice llegan a la alcaldía de Urrao y se dan cuenta que la oficina del alcalde Tiberio está ardiendo en llamas y el alcalde despierta después de la borrachera que tiene pidiendo ayuda. Rigo ya no aguanta tanta humillación por parte de Evaristo y de maldad se le lanza para tirarlo en la piscina y lo intenta ahogar. Mientras tanto los amigos del fisioterapeuta se encuentran cumpliendo las órdenes que él le dio y es que están asaltando la casa de la familia Durango. Después que Rigo le hizo pasar el sofoco a Evaristo, él arma un plan para acabar con la vida de Rigo y no quedará feliz sin antes verlo acabado. Vemos que Rigo siente que está siendo un poco tímido y le manifiesta a Michelle que él va a dejar de ser un bobo y Michelle le expresa que quiere que sea más claro y él le dice claro que sí y de inmediato se le encima y le da un apasionado beso dejando a Michelle flechada. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos. Gracias.